y tú está fumando con una niña y ahora más que hablo de arriba, ese me llama el huevo transmitiendo, transmitiendo, en vivo se ha matado se muere para tu caídas 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 y el rojo entonces se muere para tu caídas 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 la posicion del diabo instantaneo coño loco pero que si el manejo seas consistento ahi si qué pasa yo lo llevo yo soy millonario yo lo compro yo ay loco esto para que tu bella loco es un un cazabro loco es que no es que el dinero es una mas floca es que no es un cazabro voy a la gente en la mía ahora esta alto ahora bajo esta bien esta alto 16 materiales por pila ven que te voy a dar construcciones ven 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 te voy a trancar lo que estoy buscando es pila de metales los metales es que ellos le tienen un miel no es metales en construccion yeah si ven al pg por ahí ya me coja porque es muy eficiente yo porque soy malo con ella 900 madera ya la need que venga que venga ya jajajajaja ya la hu uff ufff ufff dejamelo ahi dejamelo ahi me lo llevo esto me voy a tener que soltar este y lo voy a llevar el harpun porque el harpun es bueno loco la vaina es lo que te jala es exótico son 75 que aquí está aquí está oye 75 de puncha gunazo no está loco no está problema con ello loco venga va loco oh oh por está solo el diablo me dio uno loco y allá me imo ese diablo un shakunass un fucking una espiasmo no fue otro no fue loco fue otro el que tu marcate para allá un granito un granito un granito no es que me quedaba un granito con este gris me erroso otra vez loco 40 40 de ti loco poco otro anglo loco venga opak a baju kepepepeyano kohabeng vaya no me agarra para tu madre no loco no 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 No, 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 no. No, no, no.